Seguimos en Viena, aquí estamos en una plaza, aquí hay lo que se llama Albertina, parece un museo, hay una exposición de Monet versus Picasso, lo que anuncian ahí, puede ser espectacular, seguimos aquí recorriendo, hay unas esculturas muy lindas, estamos viendo, un encantado en Viena, muy elegante, como este carruaje blanco, muy lindo, espectacular ahí para llevar a la novia o a la esposa, efectivamente se llama Albertina Museo, San Luv, La Gliene, es una ciudad que tiene muchos museos, muchas óperas, obviamente aquí como que se llama Big Bus Viena, para hacer un recorrido por toda la ciudad, ahí vemos, aquí hay un monumento, una escultura, aquí hay una escultura de un conejo, muy lindo, vean ahí, encima de esta tienda, vamos caminando, seguimos caminando hacia la, hacia la María Teresio y Plaza, donde hay un castillo, perdón, un palacio, vamos a mostrar, hermoso, aquí hay una especie de, bueno es como el ingreso al, personal palacio, es un jardín, realmente es un jardín, burgarten, 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 este reyche burgarten, este reyche, Austria, en austriaco, alemán, austriaco no, en alemán, este reyche, este reyche, en desgarten, hay una especie aquí de, un restaurante, un restaurante, un restaurante, un restaurante, ahí encontramos este, una estructura espectacular, realmente muy linda Viena, espectacular, vamos a caminar hasta ese palacio, esto es un placio, jardín, colonizaje, ahí tirado en una toalla, y vemos la gente, se puede acordar, a la isla de los museos, en Garlin, la gente va ahí, se relaja allá, se toma, se come algo, tengo una vista espectacular, aquí es el palacio, les quiero mostrar, si, ¿Puedo ver? Pero no me he visto en el 25 de julio. Palacio imperial, pero impresionante el esquadro. Se ven las esculturas arriba. No, no ese color. Se ve mucho en Alemania, en España, y arriba la Sagrada Todas, tienen la corona en San Juan, que ha sido un corazón imperial, un ponente palacio aquí en Viena. Estamos viendo, creo que ha sido algún rey, astrohúngaro, algún familiar, suponga que la firma. Ahorita consultamos, le ponemos ahí enlace. En los comentarios, una leyenda, la reseña de este video. Un hermoso palacio aquí, tienen la preciosidad de estos árboles, el color de esas hojas, amarillas. Un hermoso palacio acá, este imperio se ve, muy poderoso realmente. Ve a mostrar el esplendor y el poder del imperio. Y seguimos buscando a la plaza. ¿Quién viene? Allí vemos una cúpula, no sé si será una iglesia, una catedral o un palo. Es parte del complejo este del palacio, estamos viendo la cúpula. Desde acá, con estos ángelitos. Desde acá, con estos ángelitos. Con este video. Acáife, lo descanso, lo descanso, lo descanso. fewerANizadas. Desde acá, con estos ángelitos. Adoles, el corral. Para buscar lejos. Inzwischen para ir² Imayua México. Háblas en un región,